Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera, diciéndoles, vayan al templo y explíquenle ahí al pueblo este modo de vida. Entonces, ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y el pleno del Senado israelita y los mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no encontraron la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y los sentinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos nadie adentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, Los hombres que metiste en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear fuerza, por miedo a que el pueblo los aprendiera. Los apedreara, palabra del Señor. Nuestra respuesta es, Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Porclamen conmigo la grandeza del Señor. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno De los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no será condenado El que no cree Ya está condenado Porque no ha creído en el nombre Del Hijo único de Dios Esta es la causa de su condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron La tinieva a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra perversamente Detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio El que realiza la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Hoy yo creo que el Evangelio Nos habla de un tema Complicado Y el tema es Si Dios es amor ¿Cómo es eso compatible Con esto otro Del infierno? ¿No? Podríamos decir Que estamos aquí como En esta encrucijada El infierno versus Dios es amor Dice uno ¡Wow! Pero Pues aquí se nos explica Precisamente Cómo es que Y por qué es eso compatible ¿No? Y lo que se nos pone Es Primero La perspectiva de Dios Y segundo De qué se trata el juicio Desde el punto de vista Del ser humano Porque nos dice primero Desde De parte de Dios Dios quiere que el mundo se salve Dice Mandó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino tenga vida eterna O sea Ya Dios Hizo todo De su parte ¿No? Pero ahora Pues está también La contraparte Y la contraparte es Nuestro Deseo de estar con Dios O no Nuestro deseo de estar en la luz O no Y Pues ahí está la cuestión ¿No? Que eso es Al final Lo que es el juicio final Aquí lo dice El que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el Hijo del Hombre Esta es la causa de su condenación No es que Dios sea Un Dios castigador y malvado Dios Quiere nuestra salvación Mandó a su Hijo único Dice Aquí está En esto consiste la condenación En que Dios vino al mundo Trajo la luz Él es luz Y Y hay gente que no quiere estar en la luz Básicamente Hay gente que la luz Lo que le da miedo Si lo que quiere es andar a escondiditas Para que no se vea lo que anda haciendo ¿No? Eso pues Es el caso Del pecado siempre Que se trata de esconder ¿No? Es el pecado de los Los fariseos Los saduceos Todo la El gremio político Que Que mata a Jesús ¿Cómo lo hace todo a escondidas? ¿Cómo Apresan a los apóstoles hoy? A escondidas ¿Verdad? Sin Sin el proceso Justo Sin Sin Si una consulta Todo el juicio de Jesús es apresurado ¿Verdad? Se hace de noche Por eso Y Y Y entonces Podríamos decir Es que Dios Nos ama tanto Dios es tanto amor Que hasta ahí Se mete Su amor En no Forzar Su amor Porque El amor forzado No es amor Yo creo que esto Lo tenemos Muy claro Si alguien le dice Pues me tienes que amar Ya eso Dejó de ser amor Se convierte en abuso Señor Y ahí se tiene que acabar Una relación Una relación así Tiene que salir corriendo Eso es su abuso Pero Dios es amor Amor verdadero Amor verdadero Que respeta Nuestras decisiones Y bueno El infierno es algo Que a Dios se le rompe el corazón Es algo donde Dios dice Mira En la tierra No te dejo en paz Dios se nos hace Una y mil veces Presente A través de oportunidades Al amor De las oportunidades De vivir en la verdad En la justicia Siempre que hay una relación Entre dos seres humanos Es una oportunidad De toparse con Dios ahí Siempre que hay un espacio De decir la verdad O mentir Pues ahí hay una oportunidad De vivir en la justicia O no Pues ahí hay una oportunidad Bueno El cielo El infierno El purgatorio Ya son lugares Pues Más allá de De cambios De momento a momento Es un lugar como más Permanente Es la eternidad Fuera del tiempo Y es El juicio es precisamente Ese momento De toparnos cara a cara Con Dios Todo amor Toda justicia Toda verdad Y el que anda buscando a Dios ¿Qué le va a pasar Cuando se topa con Dios Todopoderoso Frente a él Frente a ella Que es amor Pues lo que va a decir ¡Ajá! Esto es Lo que ando buscando Toda mi vida Y el cielo ¿Qué es? Pues un abrazo Eterno Con Dios Y lo contrario Pues también No lo podemos imaginar Muy claramente Alguien que llega Ve a Dios Cara a cara Y dice ¡Ajá! Esto es Lo que no me deja En paz Toda la vida Esto es De lo que yo quiero Que Que me dejen A mí hacer Mis cosas Que yo lo que quiero Es vivir Para mí mismo En egoísmo Podríamos imaginar Que alguien Pues tal vez Como Hitler Que ni sabemos Si Hitler Pero alguien Como Hitler Que a lo mejor Lo que quiere Es destruir El mundo Y que todo Acabe en fuego ¿No? Pues bueno Hay un espacio Dios es tanto amor Que el infierno Es una expresión Del amor de Dios Para las personas Que no aman a Dios Dios ama tanto Que el infierno Es un Una forma De mostrar su amor A los que no quieren Estar con él El purgatorio Es todo en medio A la gente Que dice Si quiero Pero Esto está Pero tengo cositas Que me gustan Y bueno Es un proceso De purificación Pero bueno ¿Qué nos quiere decir Esto Para nuestra vida? Primero Pues es importante El que vive así Consciente De que Todo Es un espacio De irnos Topando Con Dios Porque al final De los tiempos Nos vamos a topar Con el cara a cara Y queremos Reconocerlo Y queremos Vivir plenamente En el Pues el que está Queriendo Encontrarse con Dios Al final de los tiempos Que está haciendo Aquí en la tierra Pues viviendo Tratando de que se asemeje Haciendo un pedacito De cielo Viviendo en el amor Viviendo en la verdad Ahí va descubriendo A Dios Y Dios se le presenta ¿No? ¿Eso qué pasa? Pues lo vemos Con los discípulos Que nos hace vivir Una motivación Bien clara Una motivación Que viene desde adentro De buscar a Dios Donde se deje encontrar De vivir en el amor Y eso nos llama A vivir sin miedo O vemos a los discípulos Que siguen predicando Aunque se les está Derrumbando Todo alrededor Aunque ya los apresaron Pues mira Los saca un ángel Los pone otra vez A predicar Y ya están Sin andarse ocultando Si nos van a apresar Que nos aprecen Si nos van a matar Que nos maten ¿Por qué? Porque el final De los tiempos De lo que se trata De estar con Dios Así que Esta forma De vivir Con esta conciencia Pues nos hace Vivir sin miedo Vivir con el fin último En la mente Y pues nos hace Vivir aquí en la tierra Pedacitos de cielo Le pedimos al Señor Que lo podamos construir Que podamos vivir Con esta conciencia Es realmente Durante este tiempo Que es tan fácil Dejarnos distraer Por el cansancio Por la frustración He escuchado ya Mucha gente En estos días Que está llegando Un punto De 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 dificultad Porque ha sido largo Y que importante En este tiempo Buscar Pues aquí también Dios Quiere unirse a mí Aquí también Hay invitaciones Para el amor Para vivir Con Dios Y buscarlo Donde se deje encontrar Traer Su reino Donde se nos permita Amo gracias a Dios Por esas personas Que han estado Tratando De ayudar A sus hermanos Durante este tiempo Hemos podido repartir Algunas despensas En estas últimas Semana y media Como para unas Yo me imagino Como unas 17 Personas Y Pues es un gusto Ver Dios moviéndose Por un lado Una necesidad Muy grande De gente Que está llamando A la parroquia Que está llegando A ese punto Y otra gente Pues deseando Ayudar También Dios nos dé Su luz como parroquia Para ver Cómo respondemos A esto Así que Pues vamos a presentarle Nuestras oraciones Al Señor Amén Amén Un saludo Amén 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 Gracias.